Bueno, ojito porque lo que te traigo hoy con carbón, simple y común carbón y tomate, te va a sorprender porque sí, vamos a juntar estos dos súper potentes elementos altamente alcalinos así que si quieres saber para qué se hace esta súper mezcla, no te muevas porque estoy seguro que ya mismo correrás a hacerla tú también ¿Qué tal mis profetureros? Bienvenidos a un nuevo video La verdad estoy un poco desconcertado, no entiendo por qué desde pequeños no nos enseñaron este fabuloso truco o por lo menos hasta que le un uso más útil a lo que es el carbón o el tomate Ambos elementos, tanto el tomate, un tomate común y corriente, como el carbón, tienen demasiado en común aunque no lo parezcan, aunque ni siquiera por encima y el color se les parezca Ah caray, eso sí me interesa Pues resulta que ambos tienen propiedades altamente hialurónicas, que al juntarlos hacemos prácticamente magia ¿No me crees? Ya mismo vamos a hacer una junta de estos dos ingredientes y de una manera fácil, rápida y sencilla, así que comencemos ya Bien, lo primero que haremos será tomar una bolsa plástica y utilizando nuestro carbón como primer ingrediente tomaremos un martillo y vamos a triturarlo Mientras hago esto les aclaro que el carbón es simplemente de madera, del mismo que utilizamos para los asados No es carbón mineral, no es carbón industrial, no es ningún carbón traído de la China No es el carbón que simplemente hacemos al quemar una madera en su totalidad Antes de que me generen esa pregunta, ahí se la resuelvo Listo, lo primero que tenemos que hacer es triturarlo de esta manera, lo mejor posible Como es madera ya quemada, es muy sencillo hacer esto Él se va a desboronar de manera muy fácil De este modo Más o menos les tiene que quedar algo así Enseguida, ahora lo que tenemos que conseguir es que esto se nos convierta en polvo ¿Cómo haremos eso? Con ayuda de un plato y un colador En el colador vamos a vertir el polvo, bueno lo que hemos triturado para que únicamente caiga en el fondo el polvo Que es lo que necesitamos, el polvillo como tal Esto es lo que vamos a necesitar para esta mezcla La textura tiene que ser así, fíjate Totalmente diluido Totalmente pulverizado Así es que lo necesitamos Si ustedes quieren pueden introducir los pedazos grandes nuevamente en la bolsa Y con ayuda del martillo nuevamente repetir el ejercicio Para poder extraer más viruta Más polvillo de carbón Y nuevamente se lo agregaremos del mismo modo Este paso es muy importante, no se les ocurra agregar grumos grandes de carbón Necesitamos exclusivamente el polvillo como les estoy indicando Para que esta fórmula o lo que les voy a enseñar el día de hoy les funcione a cabalía Bien, una vez teniéndolo de este modo Ahora si procedemos al siguiente paso Enseguida utilizaremos algo que muy popularmente usamos en este canal El famoso bicarbonato de sodio Muy utilizado en muchísimas de mis recetas Recuerda que si estás interesado en conocer muchos más tips como este Puedes dirigirte ya mismo a mi canal Porque te tengo más de 600 videos muy interesantes Que te van a ayudar en tu día a día Bueno, sin más hablar Vamos a continuar con esta fórmula A continuación lo que haremos será tomar una cuchara pequeña Y agregarle una cucharada de bicarbonato de sodio a nuestro carbón De este modo, fíjate una cucharada normal Se la vamos a agregar a nuestro carbón Y con ayuda de la cuchara vamos a incorporarlo correctamente Para que se mezclen ambos ingredientes A pesar de que no se ve una mezcla muy contundente Les aseguro que es realmente muy eficaz Esta mezcla que estamos realizando el día de hoy Me la van a agradecer por completo Porque no solo les ahorrará dinero Sino les aportará un beneficio increíble en el día a día Y no me refiero a que sea algo que van a consumir como alimento No, es algo que le vamos a sacar una utilidad muy grande Así que listo Una vez lo hayamos mezclado de este modo Hasta el punto de desaparecer por completo el bicarbonato de sodio Ahora si procedemos a utilizar nuestro ingrediente principal El cual es nuestro tomate ¿Y cómo lo haremos? De este modo Con la ayuda de un plato Tomaremos nuestro tomate y un rallador Luego de rallar, no es necesario rallar todo el tomate Simplemente una cantidad similar a lo que estamos preparando del producto Y con eso es más que suficiente Si la pregunta es cuánto tenemos que agregar de carbón Cuánto tenemos que agregar de bicarbonato Aproximadamente es una cucharada de cada uno Agregaremos todo de la misma cantidad En estos momentos tenemos la misma porción Una cucharada de tomate en jalea Fíjate, así les tiene que quedar Este es el que tomaremos nuestro carbón y se lo agregaremos Con mucho cuidado se lo vamos a vertir para finalizar nuestra super mezcla Que a continuación les voy a decir para qué sirve Pero antes obviamente tenemos que mezclarla Para incorporar correctamente estos ingredientes Si ustedes ven que el espesor O que todo el carbón no se moja completamente Simplemente van a rallar otro poco de tomate Fíjate el aspecto que está tomando Como si fuera petróleo Este es el aspecto que queremos lograr Que necesitamos tener Listo, una vez ya mezclado Hemos concluido nuestra receta Nuestra super fórmula Que realmente les va a dar de mucha ayuda Les aconsejo utilizar un recipiente como los que yo uso En este caso puede ser un frasco de compota Jarabe, jalea, mermelada Bueno, de esos que no utilicen Allí lo almacenarán ya que les puede perdurar Por más de un año Siempre y cuando mantenga completamente hermético Es decir, sellado Aunque parece poco Hemos acabado de preparar un extraordinario pulidor de cristales Se preguntarán ¿Qué es un pulidor de cristal? Pues resulta que muchas veces Para limpiar nuestros lentes Nuestras gafas habituales Bien sea de sol, de uso continuo Necesitamos adquirir productos como este Productos altamente costosos Que nos indica que evita rayaduras Generando una disque Película protectora Que nos hace perdurar los cristales Pues ya no van a volver a comprar De estos productos Porque ahora Con el producto que acabamos de preparar Simplemente aplicándolo Una vez por semana Van a crear una capa protectora Demasiado alcalina Demasiado protectora Donde solamente Generando círculos Y dejándolo por 10 minutos Van a tener unos cristales Completamente nuevos Como acabados de comprar Esta fórmula realmente es muy buena Y no solo sirve para los lentes Sirve también para las pantallas De los celulares Las pantallas de los computadores Tablets En fin Cualquier clase de cristal Que requiera Un uso de un producto Altamente costoso Pues ya no van a volver A adquirir esta clase de productos Creen esta fórmula Y me lo agradecerán Porque en el primer uso Se van a dar cuenta Lo poderoso Y mágico que es Allí Simplemente lo aplicamos Y dejaremos secar Por 10 minutos Es lo único Que hay que hacer Así que Ya nos vemos Bien Luego de 10 minutos Lo único que tenemos que hacer Es enjuagarlos Con agua fría Como unicorriente Y los resultados Son altamente asombrosos Porque los van a ver Reflejados ahí mismo Estos son unos lentes Que yo uso habitualmente Para mi computador Por ende No se le puede aplicar Cualquier clase de producto Lo estoy haciendo Con esta clase de lentes Sino con unos de sol Para que Ustedes vieran Que sirve absolutamente Para cualquier clase de lentes Lo único que tienen que hacer Es sacudirlos Secarlos Con un pañito O algo suave Y fíjate Como si fueran Completamente nuevos No olvides volver Regalarme un buen like Y dejar en los comentarios Como te fue en tu experiencia Recuerda Soy Profeturo Y hasta una próxima oportunidad See you next time guys